¿Tus amigos también son lobos? Sí. Menos mal que estaba Mel, una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel, ¿y cómo se llama? El hombre. Owen. Mel, Owen, Abby. Y la perrita, Alice. No me gustan los perros. ¿Cómo llegamos a estos edificios tan altos? ¿El puente está ahí? Este camino lleva directo al centro. A los edificios altos. ¿Podrás guiarnos el resto del camino? La ruta comienza junto a esas cascadas. Llévanos ahí y yo me encargo. ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí. ¿De todos? Sí. ¿En solo un par de horas? No miento. Vale. No miento. Un lobo, ahí está. Tenemos que llegar a ese edificio. Vale, lo veo. Es que no conseguimos lo que necesitas a mamá. Pues que tendrá que operar con lo que Owen tenga por ahí. No, no estaría bien. ¿Creéis que es sobrevivirá? Si cogemos los suministros, sí, ella tendrá una oportunidad. No, no estaría bien. Sí, tú espera ahí. Ya sé saltar. No, no estaría bien. No sé si me salió. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Iban a por vosotros Sí, como todos ¡Gracias! ¡Gracias! Hay cristales Gracias ¿Estás bien? No es nada ¿Seguro? Que no es nada ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Tendremos que zigzaguear un poco ¿Hace cuánto que os escapasteis? Dos días ¿A dónde ibais? ¿A dónde ibais? No lo sé ¿A dónde? Fuera ¿Me dirás la verdadera razón por la que os persiguen? Ya lo hice ¿Quieres? ¿Quieres encargarse a un chaval por afeitarse la cabeza? Está prohibido Es una regla Y la rompe Dios ¿Por qué lo hiciste? No sé ¿Qué pan quieres ¿Pan? 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 Me da que no sigues la mayoría de las reglas ¿Pan? 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 ¡Pan? ¡Pan. ¡Pan. Gracias. 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 Me cago en la puta. ¿Quién es? No lo sé. ¿No es un lobo? Somos muchos miles. ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars. Ah, claro. ¿Qué. ¿No? 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 ¡Gracias! 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 Sígueme. ¿Cuánto más hay que subir? No pasará nada. Falta mucho, ¿no? Sí. ¡Fanfarrón! No es tan difícil. Ajá. Por aquí. ¿Cómo no vimos esto? Los lobos no miran arriba. ¿Qué quieres decir? Que da igual cuántas personas o armas tengáis. Siempre logramos despistarlos. Deberías dejar de incluirte, ya que intentan matarte. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lily! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mamá! ¡Mierda! 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 ¡Ain! ¡No puedes correr! ¡No tienes nada que hacer! ¿Estás bien? Sí. Te ayudo. Ya está. ¿Oíste cómo me llamaban? Sí. ¿Quieres preguntarme por qué? No. No. Vale. ¿Lo hicieron los Scars? ¿Serafitas? Sí. Iba a decir que... es guay. ¿Qué es guay? Como... impresionante. Genial. Protégelas. Me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando. Salvó a cientos de personas. De formas inexplicables. Hizo explotar camiones y mató a soldados. No es inexplicable. ¿Has leído sus escritos? ¿Sólo un par? No te haría mal. Claro. ¿Qué haces? ¿Muchas ethic? Ciertos. Todas las líneas. Te haría mal. Déjime. Cuidado yo, 65Д. Ahora iré yo delante. 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 ¡Ahí! 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 ¡Ah! 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 ¿Eso es un ascensor? Sí. Mira esta. ¿Puedo darte un consejo? No, Dios. Piensa en la parte positiva del avión. ¿Parte positiva? Sí, güey. Tú corres más rápido. Te concentras más. No sientes tanto dolor. Todo lo malo. El sudor de las manos, las palpitaciones... Son signos de que eres más fuerte. Así que cuando tengas miedo, piensa que tu cuerpo se prepara para lo que está sucediendo. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. ¿Cosas de tu profeta? Sí. Creía que erais anti-electricidad y todas esas cosas del viejo mundo. Hay excepciones. Y más para los soldados. Qué práctico. Así que, ¿te gusta la profeta, aunque sus seguidores quieran matarte en su nombre? Ella no querría ir. En sus escritos no hay violencia. Deberías decírselo a los tuyos. No se lapidaba ni colgaba a nadie hasta después de su huerto. Retuercen sus palabras como les interesa. Lee sus textos. ¿Qué viento hace? ¿Qué cojones es eso? Es el puente. Lee... Sígueme. Joder. ¿La gente suele cruzar esto? Sí. Mientes. ¡Que no! O sea, no es la ruta más común, pero... Madre mía. Intenta no mirar abajo. Cierta. ¿Cómo estás? A la espera de... La fuerza verdadera. Guay. Guay. ¿Qué? Da igual. ¿Qué hay entre tu amigo buenito? Ay, por Dios, Lev. ¿Ahora? Parecía muy incómodo. ¡Tú sigue! ¡Gracias a Dios! Lo hice. ¡Vamos! ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? ¡Aún no! ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verás. ¡Me cago en todo, Lev! Todo irá bien. ¡Mírame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Abi! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empieces con tu profeta. No me dan miedo las alturas. ¿Y qué sí? El océano. Los perros. ¡Mierda! ¡Por Dios! ¡Falta poco! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ya se ve el hospital! ¡Joder! ¡Joder! ¡Céntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Vas a hacerlo! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Abi! 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 Con cuidado. Con cuidado. Joder. Falta poco. Vale. Muy bien. ¡Venga! ¡Me mareo! ¡Mami! ¡Espera! ¡Súbeme! 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 ¿Lista? Dame un minuto. Por favor. Vale. 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 A ver si encontramos la forma de bajar. Vale. 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 Gracias. 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 ¿De los tuyos? No. Mira la ropa. Ten. Abajo está oscuro. Ya veo cómo va. Había orden de despejar este edificio. Led, ¿hay infectados en el edificio? Siempre bajamos en los ascensores, así que no lo sé. Esporas. La máscara. Yo no tengo. Esporas. La máscara. ¿Máscaras? Escapamos. A ver si encuentro algo. Quieto aquí. Atrás. Más atrás. Si mueres, quedaré atrapado. Yo que tú iría rezando. Vale. Máscaras. Máscaras.